¡Ey! 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 Entonces me dijo a mi Dios para allá abajo y vine yo más a tiempo aquí. Lo principal es que somos seis hermanos, todos menores. Más en general. Todos menores. Yo soy la mayor, tengo 16. La más pequeña tiene dos, hay una de ocho. Como le sigue diciendo, somos seis hermanos, hay dos que no están aquí. Hay dos que no están aquí. Es el mayor que me sigue a mí. Y la que le sigue a ella tiene ocho años, ella tiene nueve. Y la otra tiene siete. ¿Qué piensas tú cuando llega la noche y tú recuerdas a tu madre? ¿Qué te pasa por la mente? Es algo muy triste porque lo primero que pienso es que ya se fue, que ya no tengo apoyo de madre ni de padre porque no tenemos padre ninguno tampoco. Ya nada más estamos atento a tío o tía, que no es lo mismo. Ya es algo, un dolor que nadie se lo imagina y no se lo desea a nadie. Pero también quisiera, yo siempre digo que en el mundo hay un Dios y hay justicia de hombre. La ley de Dios siempre, siempre es justa. Pero también quiero que la de los hombres sea justa, que se haga justicia, que nos ayuden. Porque esto no se puede quedar así. No porque yo lo diga, sino porque como no lo hacen a nosotros y se lo hicieron a ellas, se lo pueden hacer a más personas. Y eso no puede seguir así. Esto es un país libre, donde todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero es tan libre que nadie tiene derecho a matar, a quitarle la vida a otra persona y a dejar niños como nosotros, sin padre y sin madre. Nosotros estamos estudiando y nosotros necesitamos una madre, que ya no la tenemos. Y lamentablemente el caso, tampoco ya la vamos a tener porque no está. La madre ha sido una situación muy triste y dolorosa, ya que yo he tenido que tener a mi sobrina, ser como su segunda mamá, era mi sobrina de la alma, y venir ese señor y quitarnos la del medio, que tanto la necesitan como nosotros. Fue una muerte cruel, una muerte que la descuartizó pedazo por pedazo. La cabeza se le echó en toda una maleta y las otras partes del cuerpo le echó en funda negra y le tiró entre una cinterna seca. Y cuando la encontraron, ya estaba de toda la edad. Están en esta descomposición. Que cuando nos la trajeron, ninguno la podíamos ver en sus sillas. Bueno, en el caso, cuando dieron a reconocer el caso de este criminal, del imputado, le metieron un año de medida de cohesión y él puso unos abogados para defenderlo. En virtud de eso se nos notificó muy tarde, porque nosotros estábamos en una colita, en una isla de nuestra comunidad, de nuestro país. Se nos notificó muy tarde, hasta que lo llevaron a conocer juicio de fondo. En virtud de eso, lo van a sentenciar. Se va a dictar una sentencia el 21 del mismo mes de incurso, lo cual teníamos también los pocos conocimientos. Si no llegamos por allá de visita sorpresa a investigar sobre el caso, quizás lo hubiesen sentenciado, lo hubiesen dado la libertad. ¿Qué temen ustedes? Nosotros tememos, al igual que todo el país dominicano, que por una decisión del juez, quizás no factible para nosotros que esperamos que le peguen todo el peso de la ley, se siga divulgando y se siga repitiendo el feminicidio de este país, lo cual yo entiendo que la justicia dominicana no va a permitir que eso suceda. Ya él declarándose culpable, los hechos, las pruebas están todas allí. Nosotros entendemos de que ese caso no va a ser la excepción, de que en este caso se va a hacer justicia. Y que esa persona va a pagar por lo que dice. ¡Queremos justicia!